Bienvenidos, hoy estamos con Manuel Moscoso y Constanza Rojas, quienes son de aquí de Coyhaique, y nos han contactado respecto a lo que está ocurriendo con los animales, en especial con los perritos. Aquí en Coyhaique se produce que la ley Cholito no se está tomando en cuenta que es todo lo que tiene que ver con la tenencia responsable de animales. Bienvenidos, chiquillos, ¿cómo están? Manuel, cuéntanos. Mira, te resumo un poquito brevemente, ¿cierto? A lo largo de este último año, desde marzo hasta la fecha más o menos, nosotros sufrimos en primera persona muchos capítulos de violencia de animales, mis animales, animales de vecinos, entonces todo esto resultó en que me pusiera a averiguar entre los vecinos, empezar a llamar, a buscar información y todo, y resultó que todos los vecinos alrededor mío habían sufrido desapariciones de animales, balazos, perros con corte, entonces me hice la pregunta de que cómo todos se habían quedado callados, entonces empecé a juntar información, empecé a llamar vecinos, y llegó un punto en que todos los vecinos habíamos tenido problemas así, y nadie lo había hecho, nadie había peleado por nada, porque entre vecinos de tanto tiempo, venir a pelear por perros y todo el tema está como normalizado, que un perro se muera afuera o que no llegue. ¿Cuál sector estaríamos hablando? Estamos hablando del sector El Claro, ¿cierto? El Claro-Bajo, cercano a la cancha de fútbol, en ese radio entre 2 y 3 kilómetros han desaparecido más de 15 perros, y también hay más de 10 perros con heridas, con cortes, con lesiones, yo llevé un perro que es mío, que lo llevé a la veterinaria, le buscamos todas las lesiones que tenía, y al final la veterinaria supuso que había sido una agresión, no que había sido un atropello como yo había pensado, y así muchos perros más. Entonces, da para entender que en varios sectores del Claro, del sector Huemule, ¿cierto?, de Panguilemu, a ciertos tramos hay vecinos que realizan malas prácticas con los perros, porque estos capítulos de violencia se repiten en diferentes sectores de ahí, ¿cachai? ¿Por qué se da esto? ¿Es porque los animales se cruzan entre los sitios, entre los sectores? Sí, mira, es conocido los cercos que tenemos en la región, todos los conocemos, son cercos de alambre normal, y uno que otro le pone un cerco de púa, pero los perros saltan o pasan por abajo, escarpan, entonces no son cercos cerrados como se ven en el norte, o en algunas construcciones más modernas acá. También las distancias son muy grandes, entonces cercar media hectárea o una hectárea, es muy caro porque cerrarlo con maya y todo, estamos hablando de millones de pesos. El tema es que nos quedamos con los cercos antiguos, llegaron muchos perros a vivir, todavía aquí hay gente que tiene animales, ovejas, gallinas, vacas, entonces los perros se cruzan de un lado a otro y terminan haciéndole daño a todos, ¿cachai? Le hacen daño tanto a los dueños de los perros, tanto como a las personas dueñas de gallinas, ¿cachai? De vacas, entonces ahí está el tema, es un tema que no se va a terminar, porque no todos los vecinos van a acercar, y los perros van a seguir transitando por los campos porque son perros, entonces es más que nada apelar un poco a bajar las revoluciones y no hacer daño y respetar un poco y vivir en comunidad. Claro, tenemos el caso de Constanza, que ojalá nos pudieras relatar, que pasó hace muy poquito, donde murió su cachorra, su perrita, debido a que un vecino interfirió cuando tú estabas paseando en el río, cuéntanos acerca de esto. Bueno, yo salí a caminar con mis dos perras alrededor de las 12 del día, ¿no es cierto?, a un sector que siempre voy, que la verdad es que es después de esa casa donde pasó el hecho, hay varios kilómetros donde hay una recta y no hay nada, no hay animales, no hay vacunos, hay simplemente pradera. Yo salí a pasear con mis perras, y luego de eso, a la vuelta, ¿no es cierto?, me venía caminando a mi casa, y ahí es donde mi perra se mete a un terreno donde hay un arroyo, ¿ya? Al lado de este arroyo hay una casa, pero la casa está acercada diferente al arroyo, o sea, está colindante en el fondo, pero no es parte del arroyo. Mi perra se metió a tomar agua, ¿no es cierto?, mis dos perras se metieron, que son perras pequeñas, cinco meses, la otra tenía 11 meses, perdón, y ahí es cuando de repente, habían pasado como cinco minutos, la traté de sacar, pero le dio susto por el tema del cerco, que no era de púa ni nada, un cerco de alambre, como decía Manuel, normal, y se metió de nuevo como a cuatro o cinco metros de donde yo estaba, que es la ruta principal. Ahí es cuando escuché una explosión, ¿ya? Y asumí que obviamente que fue un disparo de algo, de algún arma, no sabía de qué, evidentemente justo pasó un vecino, empecé a hacer señas, porque yo andaba a dos kilómetros de mi casa, me subí al auto, ¿no es cierto?, vine a buscar mi Jeep, él mientras se devolvió rápido y se quedó con mi perrita. Ahí me la pasa, la llevo a la veterinaria, y ahí es donde, a pesar de que fallece, decido tomarle igual las radiografías, porque sabía que había sido un disparo. El tema es que no sabía al nivel de violencia que esto convocaba, porque no tengo idea de armas. Entonces, al hacerle la radiografía, lo más impactante es que ella tenía 12 perdigones en el tórax, y cuatro situados en otras partes, como son, ¿no es cierto?, pierna, pelvi, etc. Lo impactante acá es, de partida del nivel de violencia, porque a raíz de nada, estas personas, ¿no es cierto?, dieron un disparo a mi animal, que no estaba haciendo nada. No había animales ahí, insisto, no había nada, solamente agua, árboles, río. Entonces, es súper peligroso el tema de que en esa ruta pasa mucha gente haciendo deporte, yo estaba a cinco metros de mi animal, no más que eso, y es evidente de dónde salió el disparo, porque yo escuché el ruido desde ahí, y no hay ninguna otra casa en un kilómetro a la redonda. Entonces, por ende, más encima tomando en consideración que esas mismas personas que son cuidadoras, tienen a dos perros grandes, ovejeros, sueltos de libre acceso. Entonces, no tiene ningún sentido en el fondo el tema de que le hayan disparado a mi mascota por estar tomando agua, insisto, no había ningún animal, caballo, ave, nada en el terreno, ¿no es cierto?, en el arroyo, a esa distancia de donde yo estaba, que era nada me podría haber llegado a mí, y eso implica que podría haber muerto no solo mi animal, también yo o cualquier persona que iba pasando por la zona en el fondo. Es súper grave porque fue un disparo, llegó directo a mi animal, o sea, fue intencional en el fondo, no fue como un disparo al aire, llegó directo el primero, y ahí es cuando ocurre todo. Entonces, encuentro extremadamente grave que no podamos caminar en el fondo, en el sector, tomando en consideración todo lo que mencioné anteriormente, que alguien manipule un arma de fuego a las 12 del día, que se considere normal llegar y disparar con 17 perdigones en el cuerpo, ya sea un animal, de una persona, entonces siento que hay que tomarle el peso que corresponde, no tan solo a ser animalista, sino tener criterio, como personas obviamente adultas que somos, y también pensar que, si bien yo andaba con mi animal sin su no cierto correa, tenía su arnés, pero efectivamente le quité la correa, estaba en un terreno que no había, insisto, ningún tipo de animal, que después hay un, pueden ir a visitar el terreno, hay un, hay un, perdón, un, está vacío en el fondo, hay como una recta gigante, y que además, todos los que vivimos en el sector, sabemos que todos los días ingresan, no cierto, diferentes animales a nuestras propias parcelas, acá en la parcela se meten vacas, de otros vecinos, se meten perros y perras, todos los días, entonces es una cosa también de criterio, ya, eso es como más o menos mi historia, y a pesar de lo doloroso que fue perder a mi mascota, también hay que ver el punto de, de las armas, en el fondo, de que no es llegar y disparar, a tontas y a locas, porque alguien va pasando, o sea, puede haber sido un niño, puede haber sido, si yo tuviese hijos, un hijo mío, puede haber sido, no solo una mascota, eso es el tema, principal. Claro, destacar que fue muy cerca tuyo, que perfectamente podrías haber tenido un hijo, que vaya corriendo atrás de la perrita, y que eran perdidos, le podría haber llegado también a tu hijo, o sea, no es tan solo el tema de, animal, claro, el tema de la integridad del animal, también la integridad de las personas, aquí se está corriendo en juego, pero también destaquemos, que la ley Cholito, aquí no se está aplicando, en Coyaique, porque qué va a pasar, con las personas que mataron a tu perra, o sea, que la perra para uno, es parte de la familia, como para muchos, es como si fuera un hermano, incluso la ley Cholito, lo describe así, es parte de la familia, es el animal, se vuelve parte, integrante de la familia, qué va a pasar, con las personas que la mataron. Yo creo que acá, sinceramente, no va a pasar nada, es lo que yo personalmente creo, yo fui a la PDI, a hacer la denuncia, con toda la pena que sentí ese día, pero la verdad es que soy bien racional para algunas cosas, yo quería hacer la denuncia, porque quiero que quede un precedente en el fondo, y que pase algo con esas personas, evidentemente. Al ser atendida con la PDI, la verdad es que me llevo una gran desilusión, porque me dijeron que mi caso era igual a otro caso, que no tenía nada que ver, donde no había un arma de fuego, en el fondo pensé que lo iban a desestimar. Lo único que sé por ahora, es que el caso sí llegó a fiscalía, porque me llegó el número, no es cierto, te lo envían a través de un mail, o a través de tu celular, me llegó el número, que el caso sí lo va a tomar el fiscal, y en el fondo va a depender de las diligencias que haga el fiscal, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver qué va a ir evolucionando en el fondo, en el proceso. Pero la verdad está súper complejo, porque como decía Manuel, se tiene bastante normalizado el uso de repente de armas, solamente que nunca había sido en el sector tan evidente, a plena luz del día, ¿no es cierto? Y con tanto descaro en el fondo. Porque otras veces efectivamente se han matado muchos animales, se han herido, ¿no es cierto? Pero no había sido en el fondo a plena luz del día, donde había una persona que estaba al lado del animal prácticamente. Entonces, siento que es súper grave cualquiera de las situaciones, pero esta es como más impactante aún, porque, por todo lo que ya mencioné anteriormente. Entonces, eso. Por supuesto, ¿algún mensaje que quieras agregar para darle a los vecinos, a la gente de Coyhaique? Porque igual tú te cambiaste hace poco a ese sector para incluso estar más tranquila. Y justo te pasó. Así es. Yo creo que a mí nada me va a volver mi mascota, así que la verdad es que ni el dinero, ni el susto que pasé. Entonces, la verdad es que lo que se puede hacer es poco. Me da lo mismo si el tema del, si hay un, algo monetario, ¿no es cierto? Pero el tema acá es que siento que no puede pasar inadvertido. Vivimos en una comunidad, no somos personas solas, ¿no es cierto? Y tenemos que tener conciencia tanto de los animales como de las personas, del respeto, del criterio. Entonces, eso es invitar a las personas a ser criteriosos, a pensar en que si bien vivimos en parcela y claro, tienes tu terreno privado, qué sé yo, los animales pueden escaparse, hay que, ¿no es cierto?, pensar en eso, tener solidaridad con los vecinos, ¿no es cierto? Y eso más que nada, pero también el tema de no normalizar, las armas de fuego, ¿no es cierto?, en el día. Eso es como lo que yo invitaría en el fondo a pensar un poco más en eso, a reflexionar un poco más en eso y si es normal o no, porque hay personas que pueden encontrar lo normal y avalan la conducta. Si se metió un animal en un sitio privado, entonces le llevo y le disparo, ¿no es cierto?, hay personas que avalan esa conducta, entonces yo invitar a todas las personas a reflexionar un poco en cuanto a eso también. Bueno, Constanza, Manuel, muchísimas gracias. Gracias, ojalá es tomarte un precedente y gracias igual por dar el espacio para contar la historia, ¿no es cierto?, y las otras historias también que hay en el sector, así que te agradecemos mucho por eso. No, muchísimas gracias a ustedes también por tomar contacto con nosotros, esperamos que esto se haga viral para que la justicia de verdad tome carta en el asunto, porque no pueden ser que hechos así sigan ocurriendo acá en la región de Aysén.